Con tiempo que en la tierra solo había un poder que el de la naturaleza no hacía falta otra ley imponía su criterio con justicia y lealtad ¿Qué está haciendo con el viento la vida en aquel lugar? Uno sin dos, no hay dos y tres una especie en más y esa es mi ley Uno sin dos, no hay dos y tres una especie en más y esa es mi ley Hubo alguien en la tierra que intentó prevalecer sobre la naturaleza iba imponiendo su ley destruyo ríos y bosques con la excusa de hacer la vida más confortable, menos dura y más que hacer Uno sin dos, no hay dos y tres siempre quieres más y esa es mi ley Uno sin dos, no hay dos y tres siempre quieres más y esa es mi ley Uno sin dos, no hay dos y tres 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 Con el paso de los años hubo que restablecer Con el paso de los años hubo que restablecer La tierra más verde y el cielo más verde y el cielo más azul Solo el hombre estaba ausente, hubo que apagar su luz Solo el hombre estaba ausente, hubo que apagar su luz Uno sin dos, no hay dos y tres Una especie más y esa es mi ley Uno sin dos, no hay dos y tres Una especie más y esa es mi ley Uno sin dos, no hay dos y tres Una especie más y esa es mi ley Uno sin dos, no hay dos y tres Una especie más y esa es mi ley Uno sin dos, no hay dos y tres Una especie más y esa es mi ley Uno sin dos, no hay dos y tres